Bueno, creo que no estaría viviendo esta nueva faceta, no hubiese descubierto eso que estoy viviendo ahora y no estaría siendo feliz. Pues yo como empresaria he sido exitosa gracias a Dios y digamos que vivía en una zona de confort, pero si yo no hubiese tomado la decisión de estar en el grupo, en la plaza de estudio de Elianis, pues creo que me hubiera perdido una cantidad de conocimientos, una cantidad de personas bonitas que he conocido a través de estos programas de aprendizaje. De experiencias que he vivido, fantásticas, estoy viviendo como en otro mundo, en otro episodio, que a veces yo misma me veo y digo, no sabía que era yo, no sabía que podía tener y hacer todas estas cosas. Entonces, creo que eso es. Buenísimo. Mira, y si tuvieras al frente a alguien que ahorita estuviera pensándose en plantearse, no sé, ingresar a una formación conmigo, que ojo, no es el objetivo de estas clases, pero si alguien estuviera en algún momento planteándoselo, entrar a algunas de mis formaciones, tú sabiendo lo que te perderías, ¿qué le dirías a esa persona? Bueno, definitivamente, siempre tenemos que contar con un Miguel Ángel, con alguien que tome el pincel y nos diga, mire, usted es una escultura o usted es esa piedra preciosa que falta tallar, porque todos tenemos talentos, todos tenemos cosas muy bonitas, pero si usted es una persona que está ahí inquieta, pero no sabe para dónde tomar, a través de Elianis podemos aprender muchas cosas. Primero, encontrar una persona que no tiene pereza para enseñar, no le da, bueno, no tiene límites para enseñar, para dar todo de sí, desde su corazón, desde su enseñanza, desde su conocimiento, y Elianis es una persona que transmite mucho, y por eso, pues, yo estoy ahí. Si no, la verdad que no sé en qué otro lado estaría. Acá, porque la verdad que eres una de las alumnas excepcionales, te demoraste un poco, pero como digo, el tiempo de Dios es perfecto, y tú tienes tu tiempo, y cada uno tiene su tiempo, ¿no? Y la verdad que me complace mucho en haberte ayudado en ese proceso de meterte en este nuevo mundo, de crear un podcast, de crear tu marca personal, y sé que estás impactando y sientes mucha satisfacción por lo que estás haciendo.